El titular es el verano que no estalló, Punta del Este aguanta una temporada lenta. Locales vacíos, luces apagadas y calles que no se trancan son los signos visibles de una temporada con turistas que gastan menos y que se van más rápido. Y es que ha cambiado, antes uno hablaba de se alquilan 30 días, 15 días, ahora son 2, 3 días, 5, 10 máximo ya ha cambiado la forma en que se quedan los turistas en nuestro país, tanto extranjeros como el turismo interno. Javier Sena, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, dijo que estiman que están entre un 15 y un 20% de menos ocupación que la temporada pasada. También José Pereira, el vicepresidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, dice que los que vienen no consumen. Y en Argentina, el diario Clarín publicó una nota donde decía, bueno, cómo hacen los argentinos a veces para salir con estas tarjetas prepagas, pero que muchos venían ya con la comida y la bebida en los autos, que vienen pero que gastan mucho menos. Vamos a ver cómo se vienen llevando estos primeros días, estas primeras horas en realidad, porque a partir del 24, 25 ya hay movimiento en Maldonado, en Punta del Este sobre todo, y estamos con su intendente Enrique Antía. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, buen día. Feliz año a todos. Gracias, igualmente. Bueno, se ve por lo menos buen tiempo por allí, se ve la playa detrás, alguna nube, pero día para ser playa. Por suerte, ayer y anteayer nos preparamos y garúa tras garúa fue. Sí, complicado. Todo el mundo queriendo hacer playa, pero de a ratitos. Lástima que el día no acompañó para que todo el mundo pueda disfrutar. ¿Y se quedó la gente, Antía? ¿Todavía hay gente? ¿Están llegando? ¿Cómo se está manejando? Sí, sí, sí. No, hasta el fin de semana que viene seguramente va a estar lleno como está ahora, ¿no? ¿Está lleno? Sí, seguramente. Sí, sí, hay mucha gente, ¿no? De hecho, tanto en la Barra Manantiales como en Punta del Este a determinada hora se pone complicado ingresar de la cantidad de tránsito, ¿no? La gente se vuelca en la nochecita, ¿eh? Y hay mucha gente, sin duda, ¿no? Que hay menor consumo, claramente, ¿no? En la noche, sí, durante el día menos, ¿eh? Pero mucha gente, y bueno, la gente sale también a descansar la cabeza un poco, ¿no? Son unos días especiales, la primera semana largo. Sí, uruguayos. Las fiestas al medio, ¿eh? Uruguayos que aprovecharon de repente estas fiestas. De todo, uruguayos, brasileros y argentinos. Y muchas fiestas hubo, pero le voy a dar un dato que me lo soplaron hoy, que es interesante, que no lo teníamos. Que en las dos fiestas principales que hubo, y había más de 10.000 personas en cada una de ellas, el 90% se paga solamente con tarjeta, ¿no? Y el 90% de los que asistieron a la fiesta pagaron con tarjeta internacional. Así que hay gente, en esas fiestas hubo gente de todos lados, ¿no? Sí, hay gente, turistas que se ven de distintas partes del mundo, que antes no pasaba tanto. Ahora, en orden dijiste uruguayos, brasileños y argentinos, ¿no? Y uno estaba acostumbrado de repente a que fueran argentinos y después brasileños y uruguayos. ¿Cómo viene la temporada, sobre todo, con respecto a los argentinos? A mí me gusta también ver a los uruguayos disfrutar. Ah, sí, a mí también. ¿No? Sí, disfrutando. Yo estoy disfrutando todos los días ahí también. Trabajamos mucho, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero hay muchos argentinos que tienen relación histórica con Punta del Este, ¿no? Muchos propietarios, esos bienes familiares, digo, esos van a venir siempre. Yo creo que eso se tendrá que evaluar la temporada después de mediados, ¿no? Después del 10 de enero, ahí, cuando se retiran los brasileños, que es tradición venir hasta Reyes, ahí vamos a tener un panorama más claro, ¿no? Claro. ¿Y qué opinan tías sobre las medidas del gobierno como para juntamente incentivar el turismo y la canasta turística? ¿Ha ayudado? ¿Cómo están los precios en Punta del Este? Bien. De este lado del charco se hizo lo que se pudo hacer, ¿no? Es decir, más no se podía hacer. Lo que pasa es que la contramedida de Fernández del 30% fue una modalidad diferente de cierre de puentes. Es decir, es una manera de cerrar los puentes elegante, ¿no? Sin aquello forzado del cierre físico del puente, es de una manera de cerrar los puentes, ¿no? ¿Qué le pareció la decisión de Vázquez? Va a afectar enormemente. Que dijo que en realidad en una situación como la que está viviendo económicamente Argentina, quizás no es el momento para ir a plantearle que cambie esta medida. No, no soy quien para opinar sobre la medida del presidente. Sí, si yo fuera presidente, hoy estaba planteando firmemente una contramedida en el Mercosur. Porque fíjese que si analizamos bien, estoy seguro que en el correr del año son muchos más los uruguayos que van a Argentina con esta relación de cambio que los argentinos que vienen acá. Y nosotros tendríamos que estar abriéndole los ojos al gobierno argentino y defendiendo que esa medida que ellos toman sea para afuera de la región. Y estoy seguro que en Brasil pasa lo mismo. Los brasileños que van a Argentina son muchos más que los argentinos que van a Brasil. Y creo que es una falta de respeto a este Mercosur que no funciona, ¿no? Ya no funciona, bueno, entonces es posible faltarle al respeto y cada uno toma las medidas que quiere para su país. Me parece que esto no anda y hay que buscar otro tipo de relación. Buen día, Intendente. Y lo que habría que encauzar en el próximo gobierno, lo que estoy seguro que nuestro presidente, cuando asuma, va a tratar de reencauzar en el próximo gobierno una relación diferente con los gobiernos vecinos que nos lleve a progreso de todos, porque así, como está, esto no funciona. Buen día, Intendente. Como Intendente de un... Buen día. ¿Cómo anda? De un departamento que... Recién... Lo felicito porque está debutando en este programa, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Bueno, éxito, ¿eh? Gracias. Buen día. Preferiría estar allá, pero bueno, estamos acá. Es lo que hay. Bueno, pero lo podemos invitar a hacer un vivo y en directo aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Le quería preguntar, como Intendente de un departamento que obviamente vive... Las playas son su capital principal. ¿Cómo ve el tema de la presencia cada vez más recurrente de cianobacterias en las playas? Acá en Montevideo tenemos la bandera sanitaria, poco menos que todos los días. Y Maldonado ha tenido problemas con esto también. ¿Cómo lo ve usted? Gracias a Dios, este año no hemos tenido problemas. Tenemos problemas solamente en una playa chiquita que queda sobre Laguna del Sauce cuando el viento está del norte. Además, acá no hemos tenido ningún problema. El año pasado sí porque hubo mucha afluencia de agua de toda la cuenca del Paraná y el Uruguay por exceso de lluvias. Y bueno, este es un tema de la región, ¿no? La región va a tener que... Si la cianobacteria se crea en las aguas estancadas de los pantanos, del Pantanal y de toda la zona norte donde hay mucha temperatura, nosotros vamos a tener que trabajar también con código de región para proteger nuestro medio ambiente desde la cuenca del Paraguay hasta Mato Grosso, sur de Brasil. Sí, es decir, este es un tema regional que nos importa y que va a haber que atenderlo. ¿Y le preocupa la llegada de...? No, vamos a... No, le decía así, en este marco le preocupa la instalación de UPM2. Bueno, vamos a ver, no sé si eso va a generar un cambio a nivel de cianobacteria, no, no sé. He leído también algún comentario en el sentido de que justamente como el agua tiene más necesidad de estar corriendo, va a haber menos acumulación de cianobacteria, que es donde funcionan más en aguas estancadas. Por supuesto que me preocupa lo que es el medio ambiente y tenemos que estar muy atentos todos en el país. Y ser lo más riguroso posible en todos los controles, ¿no? Es decir, lo que no podemos es hacer futurología. Cuando se instaló UPM1, todo el mundo decía que se terminaba el mundo en materia de medio ambiente y sin embargo los cuidados ambientales fueron muy importantes y no hubo cero contaminación. Yo creo que ahí habría que tener también un poco confianza en la tecnología, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que hay que tomar todas las medidas de precaución necesarias porque tenemos que defender esto, ¿no? Hablando de eso... Acá en Laguna del Sauce, por ejemplo, que tuvimos problemas grandes un año, yo soy vecino de Laguna del Sauce de niño, ¿no? Siempre había un poco de verdín, le llamábamos nosotros a la cianobacteria, le decíamos verdín. Bueno, el año pasado se tomó una medida muy interesante, que es que dejó de manejar el nivel de la represa hidrografía y lo maneja la OCE o la UGD y lo que se hizo fue levantar el nivel de la laguna 60, 70 centímetros más. Eso no solo generó mayor acumulación de agua, sino que al haber más volumen, el sol calentó menos la laguna y ya el año pasado no hubo problemas de cianobacterias. Entonces, esperemos que este año tengamos el mismo esquema, aunque está un poco seco y falta un poco de agua, ¿no? Siguiendo con temas que tienen que ver con el ambiente, estoy mirando para atrás lo que es la línea del horizonte en Punta del Este, que ha cambiado de lo que era históricamente, pero también específicamente en los últimos años. Hay algunas torres nuevas ahí en La Manza, hay varias torres nuevas en La Brava. ¿Cómo toma eso usted como intendente? Evidentemente que es una generación de puestos de trabajo, pero también hay mucha gente que le preocupa cómo va cambiando justamente el panorama visual, que no es otra cosa también el panorama ambiental. No, no, ahí hay toda una planificación urbanística. Yo entiendo que hay gente que le preocupa, pero es importante ir entendiendo cómo es el desarrollo urbanístico. La zona de torres, la zona de edificación en altura, es una zona que está prevista por las conexiones de saneamiento y se hicieron todos los trabajos previos previendo el futuro de esa zona. Hay zonas donde no está permitido hacer edificio, ni nunca lo va a ver, que es zona de casa, zona de pinares y zona de barrio Jardín. Tampoco va a estar permitido nunca en la punta a punta de Punta del Este. Es decir, evidentemente hay zonas de desarrollo y esas zonas de desarrollo y de crecimiento están acotadas a áreas donde los servicios ya existen y permiten ese desarrollo. Además, no va a poder ser, ¿no es cierto? Y lo difícil de esto es mantener un equilibrio entre la calidad natural del departamento, que la tiene y es brillante en ese sentido, y la gente lo valora, el turismo lo valora. Mantener esa calidad ambiental, nuestras costas, nuestros médanos, los accesos a la playa, la limpieza, la higiene y la parte de jardinería que también forma parte del carácter de Punta del Este. Es decir, cuando se tomó, por ejemplo, una decisión de permitir edificios en altura, en la Manzana de Lobo, digamos, la Rambla, Brava y Roosevelt, ¿no? Sí, sí. Desde ahí, 8 o 10 edificios. Ahí había fraccionamiento de 2.000 metros. Entonces iba a ser un edificio pequeño al lado de otro y lo que se resuelvió fue cambiar el sistema de fraccionamiento y que haya muchos jardines abajo y que vayan hacia arriba para permitir más espacio libre y más jardinería. Hay una decisión urbanística que creo que fue acertada. Y si uno compara el Punta del Este, donde están esos edificios de altura que tanto preocupan algunos, que tienen de pronto 5 o 6.000 metros o 4.000 metros de jardín alrededor, uno lo compara con la vieja edificación de los años 50, 60 o 70, que es la zona de la playa Manza, ahí desde la parada 7 hasta la parada 23, que hay un edificio al lado del otro, pegado, ventana contra ventana y cero jardín. Yo me quedo con la nueva decisión urbanística y no con esa vieja, que es puro hormigón y no hay espacio ni para una palmera. Pero hubieran hecho esos edificios ahí, ¿le daba sombra a la playa Manza toda la mañana? No, no, por supuesto que eso es otro de los temas que cuando se aprueba una edificación, siempre el cono de sombra se tiene en cuenta, ¿no es cierto? En la Brava no hay cono de sombra, ¿no? En toda aquella zona no hay cono de sombra. Antía, le hago una pregunta que tiene que ver con... Sí. Y en la Manza, los edificios que están cercanos a la costa, la sombra a las 8 y media de la mañana llega al murito de piedra que está en la Rambla, no llega a la playa. Sí, sí, después de la curva. Los técnicos nuestros están siempre en ese cuidado, ¿no es cierto? No mate la gallina de los huevos de huevos. Porque cuánto tiempo de ocupación además tienen esos edificios si sacan la playa de esa zona. Qué bueno. Sí, Antía, además de una temporada... Evidentemente, ahí sacamos... Dígame, dígame. No, quedó ahí trancado, me parece. Quedó trancado. Sí. Sí, a ver si retomamos el móvil entonces desde Malonado con el intendente Enrique Antía. Una temporada que él dice, hay gente. Sí. Siempre es opinable sobre gustos. Obviamente que cada uno tiene los propios. A mi gusto, que ahora estuve de vacaciones en Uruguay, eso decía, en Punta del Este, un rato en Rocha y un poco también en una chacra, Punta del Este se ha pasado de civilización para lo que yo quiero, de cantidad de edificios, de que ya no escuchás el ruido del mar, qué sé yo, pero es opinable, ¿no? Sí, claro, yo digo, la gente busca... Y también es cierto que se necesita trabajo en Maldonado, en la construcción en particular, y esas torres hoy parecen ser solución. Igual tenés como muy distinta la entrada, el ingreso, pinares, con lo que después empiezas a hacer de la zona que se estaba hablando, saliendo a la barra, tenés diferentes zonas. Eso en Punta del Este, si querés una cosa mucho más agresta, te vas a Rocha. Obviamente. Por ejemplo. No, en la barra la altura se mantiene, hay otro ruido, pero el mar sigue cerca y no hay esas torres. Y también igual hay... Antes, ahora no sé cómo estaba, pero antes había mucha gente, ¿no? Al tercer día no tenías leche, no tenías agua... Eso también te pasa en Rocha. Y te quedás sin agua el tercer día. Pero cuando hubo mucha gente, ahora evidentemente también tiene que ver el turismo argentino, iba mucho, el turismo más joven, pero se debe notar. Se debe notar. Bueno, se nos cayó finalmente el móvil con Antía, le mandamos un abrazo, le agradecemos el contacto. Me había quedado con una duda, ¿no?, de la campaña de la Intendencia, ¿no? Porque ahora Rodrigo Blas, que hizo una alianza con Sartori, con el sartorismo, ya tiene su campaña en redes. Ya hay lucha electoral. Ya hay lucha electoral en Maldonado. Rodrigo Blas ya fue candidato a la elección pasada, Antía lo superó ampliamente. Sí. Hashtag sentimiento que nos une, lo que está utilizando en redes Rodrigo Blas. Pero bueno, lo hablaremos en otra oportunidad con Antía. Nosotros tenemos...